Bueno, un equipo de ATVMAS visitó las instalaciones del recientemente inaugurado hospital de Tarapoto, donde efectivamente comprobó que a pesar de no estar implementado al 100%, los pacientes vienen recibiendo atención de manera normal. Aquí tenemos el informe de nuestros enviados, Cintia Garreta y José Barriar. Lo bautizaron como el hospital fantasma de salud. Fue inaugurado por el presidente Ollantumala y señalado como un osocomio lleno de carencias, donde ni siquiera tendrían adecuada refrigeración para los medicamentos de los pacientes. Tras estas graves denuncias sobre el nuevo hospital de Tarapoto, ATVMAS llegó a sus instalaciones y recorrió sus ambientes. ¿Consideras un hospital fantasma? No señorita, ¿por qué? Le veo en un hospital tranquilo, porque hace 15 días atrás estaba internada mi bebé y sí, me han aprendido bien. Sí, más moderno, más tranquilo, y es como ya ha sido ya oprimido todo. Sin duda la huelga médica ha disminuido significativamente la concurrencia de los pacientes, pero los que encontramos coinciden en señalar que ahora tienen más comodidad. Sí, está moderno, está moderno todo el hospital, los equipos, todo. El personal médico que no pertenece al sindicato cuenta que se mudaron al nuevo hospital para dejar el hacinamiento en el que venían laborando. Para ellos sucede es una realidad, ya que precisan tienen más de 400 atenciones diarias. Hasta el momento se han atendido más de 100 partos, aproximadamente unos 110 partos desde que este hospital está funcionando. Saben que el nosocomio aún no está implementado al 100%, pero aseguran eso no perjudica al paciente, ya que sus principales equipos, como este moderno tomógrafo, sí están operativos. Desde el sinógrito, lo que pasa es que estamos en protocolo de capacitación. Ahora, este tomógrafo, hasta el momento, ¿cuántos pacientes ya ha atendido? 32 pacientes hemos visto. Según informado, el hospital cuenta con 1.114 equipos instalados, pero aún faltan 96 por implementar, como estas cajas en las que se encuentran equipos digitales de rayos X. ¿Por qué se abrió las puertas del hospital para atención si aún faltaban implementar 96 equipos? Bueno, se abrió básicamente porque nosotros ya no podíamos permitir de que la población asegurada de la región de San Martín, específicamente Tarapoto, sea atendida en locales desgregados totalmente y que estén aginados y con una infraestructura inadecuada. Sobre el criticado techo del hospital, observamos que sí está preparado para las lluvias que se registran en Tarapoto. El sistema de techo es un sistema de declive o de desnivel que van a unas canaletas donde desahua el agua de lluvia. El nosocomio cuenta con dos ambientes para los medicamentos, uno sin refrigeración y otro que sí la tiene. Sin embargo, hay medicamentos que por las características no necesitan estar refrigerados, tienen que estar a menos de 30 grados centígrados. En su área de hospitalización, las personas internadas vienen recibiendo atención de manera normal, como este pequeño de 10 años al que lo acaban de operar de apendicitis. ¿Cómo vio la atención? ¿Buena, mala, regular, sinceramente? Bien, para mí la atendieron bien, amiguitos. Por todas estas razones, el personal de este hospital, que no es del sindicato, se indigna al escuchar que el lugar en el que brindan sus servicios es llamado fantasma. Saben que efectivamente recién en el mes de julio el nosocomio estará totalmente implementado, pero por eso dicen no iban a seguir atendiendo a asinados en pequeños locales, teniendo una moderna infraestructura lista para recibirlos. Gracias por ver el video.